Hola a todos, estamos de vuelta. Gracias por seguir acompañándonos en 8.8 Andina. A continuación viene la ponencia de Rafael Guamán, de Perú. Rafael es un autodidacta apasionado por la investigación y el hacking, especialista en ciberseguridad ofensiva y ciberdefensa. Cuenta con certificaciones O-S-E-H, E-E-H, L-S-C-P-E y ISO 27001, entre otras. Con amplia experiencia en Red Team, en el sector industrial energético, formando parte de implementaciones de Pearl Red Team, que tiene como finalidad la proactividad en la defensa y la reducción de riesgos de seguridad, aplicando para esto la frase, para saber cómo y dónde defender, primero debemos atacar. Así también, considerando la importancia de la ciberinteligencia en las operaciones de ciberseguridad ofensiva. El título de la ponencia de Rafael es Ciberinteligencia en operaciones de ciberseguridad ofensiva. En esta ponencia, Rafael nos mostrará un análisis de la importancia de aplicar ciberinteligencia desde la perspectiva de un hacker en las operaciones de ciberseguridad ofensiva para detectar brechas de seguridad. Adelante, Rafael. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias por la presentación, mi estimado Grover. En principio, quiero agradecer a Andina 8.8 por darme la oportunidad, ¿no?, de poder participar y compartir conocimientos con la comunidad. Hoy vamos a tratar un tema que sé que a muchos les va a interesar, es aplicar en la ciberseguridad el tema de ciberinteligencia, ¿no?, para las operaciones, para mejorar el tema de las operaciones. Si me permite en un momento, quiero ver cómo se comparte la pantalla acá, porque en esta opción no tengo la opción de cambio. No te preocupes, Rafael, esperamos. Muy atentos. Listo, pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, excelente. Ah, listo, gracias. Bueno, como les comenté, el tema de hoy es ciberinteligencia en operaciones de ciberseguridad ofensiva. ¿Si ven mi pantalla? Sí, todo en orden. Allá. Listo. Bueno, ¿quién soy? Soy Rafael Guamá Medina, soy autodidacta, esto quiere decir que me inicié antes de estudiar la carrera de ingeniería de sistemas e informática. Me apasiona el tema del hacking, probar la seguridad de las cosas, ver qué, ver, comprobar, ¿no?, el supuesto de la seguridad, ¿no?, de las cosas. Soy especialista en ciberseguridad ofensiva y ciberdefensa. Cuento con certificaciones como el Open Security Hacker, el Econcil, el CH Practical, entre otras certificaciones. En cuanto a mi experiencia, bueno, realizo RepTeam en el sector industrial energético. Así también me dedico a esto más de 12 horas al día, ¿no?, entre salir del trabajo y hacer este tema de ejercicios, ¿no?, de tipo RepTeam, trabajar con mis laboratorios. Mi nickname en el ciberespacio es RadioHack y aplico una frase que para mí es muy importante, el conocimiento te hace libre y te prepara para no perder frente al cibercrimen, ¿no? Y es por eso que muchos estamos hoy aquí participando de estas conferencias, porque tenemos hambre de conocimiento, queremos aprender más, queremos aprender algo, ¿no?, que tal vez nos pueda faltar un tip de uno u otro ponente para poderlo aplicar en nuestro día a día, ¿no? Bueno, iniciamos con el descargo de responsabilidad. El material digital de esta presentación tiene como propósito proveer únicamente información. Por lo tanto, no se deben aplicar los conocimientos adquiridos sin el consentimiento explícito del propietario de la entidad auditar, mediante un contrato de prestación de servicios de Pentesting, de acuerdo a ley. Es decir, siempre tiene que haber un contrato de prestación de servicios con el área legal o firmado por el director, ¿no?, de la empresa o de la organización donde se va a hacer la auditoría. Por lo tanto, todos los participantes van a asumir la responsabilidad en la aplicación de estos conocimientos. El autor y 8.8 Andina quedan exceptuados de cualquier reclamo directo o indirecto respecto a los daños que puedan causar por la aplicación de estos conocimientos. La información aquí expuesta presenta la opinión y perspectivas del autor respecto a la materia y no representa ninguna posición oficial de alguna organización asociada. Es decir, voy a compartir mis experiencias en base a todo lo que he aprendido en estos años. ¿Qué tenemos en la agenda? Bueno, vamos a tratar lo que es la ciberinteligencia. Vamos a ver también en el punto 2 qué podemos encontrar aplicando ciberinteligencia o qué es lo que deberíamos encontrar en ciertos casos. En el punto 3 tendremos cómo aplicar ciberinteligencia, cómo puede favorecer la ciberinteligencia en el proceso de la ciberseguridad. También vamos a ver los datos en medios. Vamos a ver en qué casos se hace infiltración para obtener información que puede servirnos en nuestras investigaciones. Vamos a ver también que en la dark web podemos encontrar sitios que nos sirven o nos van a servir para obtener información, como la recopilación de credenciales de alguna organización o de un dominio específico. Y vamos a tratar un punto donde se aplica ciberinteligencia, no en un caso real. Eso lo vamos a compartir. Bueno, ¿qué es la ciberinteligencia? Son actividades de adquisición de análisis de información para identificar, rastrear y predecir las capacidades, intenciones y actividades cibernéticas que apoyen a la toma de decisiones. Por lo tanto, el analista de ciberinteligencia lo que hace es recopilar todo tipo de información relacionada a un target para que apoya la toma de decisiones, ¿no? Es decir, para poder tomar las remediaciones y dar las recomendaciones necesarias dentro de algún tipo de servicio que se brinde a un tercero o dentro de su propia organización. Así también, esto es utilizado en los procesos de la ciberseguridad para analizar y determinar las posibles acciones del cibercrimen para prevenir, identificar, localizar y atribuir ataques o amenazas a través del ciberespacio. Entonces, dentro del área de ciberseguridad, sea ofensiva o defensiva, es necesario aplicar ciberinteligencia porque necesitamos saber qué posibles vectores de ataque están disponibles en Internet a través de la filtración de información sensible como credenciales o dispositivos o activos tecnológicos que son vulnerables y están expuestos a Internet y en las cuales se puede acceder en plataformas de pago o también en plataformas de acceso libre. ¿Qué podemos encontrar aplicando ciberinteligencia? Pues como les comentaba, ¿no? Los data leaks. Como pueden ver en imagen, aquí tenemos las direcciones IP de diferentes dispositivos del mundo y están relacionados a sus respectivos subdominios, ¿no? En este caso trata sobre VPN, como podemos ver. Son diferentes VPN, es una base de datos que está expuesta y en las cuales cualquier atacante puede acceder a este tipo de información y hacer la validación, ¿no? Con el respectivo CVE al que está relacionado y hacer la explotación. Y esto afectaría, bueno, de una forma crítica a una organización que no tiene identificado este tipo de información en sus pruebas de ciberseguridad ofensiva. Es por eso que es importante que las organizaciones dentro de su estrategia de ciberseguridad y seguridad de la información aplican la ciberseguridad ofensiva y así también dentro de la ciberseguridad ofensiva aplican la ciberinteligencia para poder reconocer todos estos activos que están expuestos. ¿Cómo aplicar ciberinteligencia? Como les comenté, esto debe formar parte de la estrategia de ciberseguridad. Es decir, si no lo tenías mapeado, pues ahora tiene que estar dentro de tu plan de estrategia, ¿no? Para poder identificar justamente cualquier tipo de información que esté ventilada o que ya esté expuesta en Internet, sea en la shared space o también en la red profunda. Tenemos fuentes como los datos en medios. Lo más conocido que tenemos es Pastebin, entre otros tipos de medios donde se publican es filtración de información. También tenemos los medios de comunicación social. En este caso pueden ser Telegram, WhatsApp, los populares grupos, ¿no? Donde se comparten información y lamentablemente hay gente que no tiene ética y comparte también base de datos e información que no debería, ¿no? Por un tema de ética justamente. Tenemos los foros. Uno de los foros más conocidos es RayForums, donde se comparte mucha información de diferente índole. Y también tenemos otra fuente que es la Darnet, ¿no? En la cual puedes acceder utilizando el navegador especializado Tor. Como les comenté, en datos en medios, tenemos una plataforma muy conocida es Pastebin. Aquí tenemos una URL por un tema de confidencialidad. Protegemos la URL, ¿no? Para que sabemos que no... Hay mucha gente que no mide las consecuencias, ¿no? De usar este tipo de información. Por lo tanto, se tiene que proteger de alguna manera. En este tipo de bases de datos que están expuestas, tenemos la base de datos de diferentes países. Como podemos ver aquí en el recuadro de color rojo, tenemos base de datos de México, la base de datos de credenciales, de Panamá, de Perú, de ciertos servicios. En las cuales cada uno especifica una URL diferente para poder acceder a ese tipo de base de datos, ¿no? Aquí viene algo interesante. El tema de los foros, ¿no? Y por lo tanto, aquí, el ciberanalista tiene que aplicar la infiltración. Es decir, debe crearse una cuenta en cualquier tipo de foro o también en cualquier tipo de red social para poder acceder a la información que está transitando dentro de ellas, ¿no? Estamos en modo escucha y hacemos el análisis respectivo. Como es en este caso, ¿no? que tenemos en la imagen, podemos encontrar a un usuario, China y APT, que indica que tiene credenciales, ¿no? Y están a las ventas de servicios VPN Fortinet, en la cual especifica, inclusive, su correo electrónico en protonmail.com para que puedan contactarse con el vendedor. Y en la parte inferior tenemos la IP pública del target como muestra de que sí funcionan las credenciales en las cuales especifican los usuarios de diferentes servicios VPN y las respectivas contraseñas. Una vez que las personas o los potenciales compradores verifiquen que sí se puede acceder, entonces hacen el pago de lo que solicite este vendedor en este sitio y obtienen, ¿no? la información para que el atacante o en este caso también las personas que hagan algún tipo de servicio de tipo de rep team compren y puedan hacer la validación de si las credenciales de sus clientes están expuestas, ¿no? Tenemos la dark web que viene a ser este... vienen a ser los sitios los sitios oscuros dentro de internet en las cuales podemos acceder únicamente con Tor, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar justamente sitios en las cuales se puede hacer la validación, ¿no? de qué tipos de credenciales de mi organización pueden estar expuestas. En este caso tenemos un mismo dominio y diferentes credenciales de ese dominio que han sido expuestas. Tenemos las contraseñas en texto claro. Aquí, ¿qué pasa? el atacante lo que haría es probar, ¿no? Solamente el nombre de dominio y luego va a aplicar OSINT para poder identificar los subdominios de esa organización y lo que haría es identificar si tienen servicios SSH, TELNET o servicios web en las cuales pueda probar la autenticación con esas credenciales. Y lamentablemente hay personas que reutilizan sus credenciales. Es decir, esta credencial que tenemos aquí puede servir para acceder a, inclusive, a su cuenta de LinkedIn, puede servir para acceder a diferentes aplicaciones de la organización. Es por eso que se debe identificar y mapear este tipo de información dentro de Internet para tomar las medidas correctivas correspondientes. Aquí vamos a tratar un caso real. Aplicaron Rasonware por segunda vez. Esto es lo que nos tocó ver. ¿Qué sucedió? Bueno, resulta que en una organización un servidor Windows que estaba expuesto a su Internet sufrió un ataque por Rasonware, se encriptaron toda la información y el gerente de IT pidió el apoyo de cuatro consultoras diferentes. Todos apoyaron porque todos queremos agarrar el servicio. Eso es lo típico, lo clásico. Pero dentro de todo ese análisis, el gerente de IT decide contratar a dos de esas consultoras. Una para que haga el servicio de pentesting y la otra para que haga un servicio de SGCI. Es decir, implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Para qué? Para asegurar su entorno y para que eviten tener pérdidas grandes porque siempre cuando se aplica o se ejecuta o se lleva a cabo un incidente crítico con ransomware, siempre van a haber grandes pérdidas económicas dependiendo del tiempo de para de los servicios. Y aquí todos las consultoras le dijeron al consultor de IT que no pague el rescate. No hay ningún tipo de garantía para que puedan restaurar la información. Por lo tanto, que utilicen los backups que tenían y levanten los sistemas afectados. Bueno, una vez que pasa cierto tiempo, en este caso algo más de mes y medio, el primer incidente y afinado el servidor porque se aplicó PENTES, se aplicaron los parcheos, se aplicaron, se implementaron el sistema de gestión de seguridad de la información, se contaban los checks de que sí se cumplían muchas cosas. se vuelve a comprometer con Rasonware el mismo servidor. Entonces, ¿qué pasó? Nace esa pregunta. Si ya se afinó todo, ya se realizaron las correcciones, ¿por qué nuevamente se aplica Rasonware, se ejecuta Rasonware en ese mismo servidor? Como vemos en imagen, en el primer ataque solicitaban 1.5 bitcoins cuando el bitcoin costaba algo más de 50 mil dólares. Y ahora en el segundo ataque solicitan 3 bitcoins. Entonces, el gerente de Haití está preocupado, ¿no? Es lógico, nos ponemos en lugar del gerente de Haití y vamos a tener una gran incertidumbre, ¿no? De saber qué es lo que ha pasado, si se ha aplicado las buenas prácticas, se ha aplicado la afinación, se ha aplicado el pentest y todo para tratar de remediar las posibles brechas de seguridad. Pero, recuerda, una de las consultoras le había advertido de que el atacante podría ejecutar nuevamente el razonware si no se aplicaba ciberinteligencia. Entonces, el gerente de Haití asumió de que todas las empresas aplican lo mismo, ¿no? es decir, tienen el mismo conocimiento, pero lamentablemente no es así y justamente es por esta razón, este motivo que he decidido desarrollar esta presentación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscamos todos es mejorar nuestros servicios, ya sea como empresas terceras que brindan servicios a ciertas organizaciones o también para mejorar los servicios de los servicios internos propios de las organizaciones, ¿no? Que ya cuentan con un rap team, que ya cuentan con pentesters o sus áreas de respuesta a incidentes, las cuales deben estar atentos a este tipo de información, a este tipo de eventos. Entonces, para resolver, el gerente de IT contrata a la consultora, ¿no? Que le dio la advertencia. Bueno, aquí la ciberinteligencia descubrió una falla en la solución de defensa expuesta a internet, es decir, para que llegue en ese servidor, lo primero que han hecho es acceder a través de un servicio de defensa. Aquí nosotros, los consultores de ciberseguridad y los operadores llamamos a este tipo de uso, es cuando la defensa nos sirve como vector de ataque, ¿no? Es decir, la defensa sirve para que puedas acceder a la organización. Como pueden ver, este tenía una vulnerabilidad CBSS 5, la cual permitía realizar pat transversal donde se lograba obtener las credenciales de los usuarios de esta solución. Y, por lo tanto, estas credenciales ya estaban filtradas dentro de una base de datos. Como vemos aquí, la solución ya estaba parcheada para esa falla el primer día del incidente crítico, de acuerdo al análisis que se había realizado, pero aún contaba con una versión desactualizada. Las credenciales estaban expuestas en un foro desde hace algo más de un año. Obviamente, la explotación de esta se realizó antes de que actualicen el firmware de la solución de defensa. lo que hizo el consultor en la entrega de informes es mostrar las pruebas y también en caliente acceder con las credenciales filtradas hacia el servicio de defensa que estaba expuesto. Y se logró acceder, quedaron sorprendidos el gerente de Haití y los directivos y por lo tanto se dieron las recomendaciones para hacer una remediación inmediata en la cual podamos impedir que nuevamente el atacante pueda acceder porque hemos visto casos inclusive de que una organización ha sufrido el ataque por Razzonware hasta por una tercera vez y eso es lo que buscamos evitar, mejorar nuestros servicios, ser más críticos en nuestros análisis y no conformarnos, no cuestionarnos qué es lo que nos falta buscar para poder dar un buen servicio. Bueno, aquí vamos a presentar un ejemplo utilizando el navegador Tor dentro de la Darnet. Vamos, aquí tenemos un servicio en la Darnet que es utilizada por equipos rojos, por Repteamers, por Pentesters, así también es utilizada por el cibercrimen, en la cual puedes hacer una validación completa de toda tu organización, es decir, aquí se puede obtener información colocando el nombre de dominio de la organización de qué credenciales ya están expuestas o están a la venta en Internet. y esto es lo que debería aplicar cualquier equipo, sea de ofensiva o de defensa, debería saber identificar qué información está expuesta en Internet para qué, para reducir los riesgos de ciberseguridad, porque como vimos en el ejemplo anterior, en el caso real, que esto no estaba identificado por esa organización y es más, la empresa que dio el servicio de Pentest no logró identificar ese detalle o ese punto. Entonces, dentro de este servicio lo que hacemos es la validación, puede ser de un correo electrónico o del dominio como podemos colocar aquí, ya vemos, tenemos un dominio .pe y lo que vamos a hacer es buscar todas las cuentas de correo electrónico que estén que hayan sido ya vulneradas de las cuales se obtienen ya credenciales y aquí tenemos el ID como resultado el usuario no lo mostramos por un tema de confidencialidad el dominio de la organización esta puede ser un banco puede ser una empresa del sector industrial puede ser una organización una organización militar puede ser cualquier tipo de organización y en las cuales ya están a la venta este tipo de credenciales y podemos ver en texto claro la contraseña para poder acceder entonces lo que hará el atacante es bueno ahora aplicamos OSINT identificamos los subdominios que tiene esa organización buscamos las aplicaciones web en las cuales permitan hacer un logueo o el servicio SSH o el servicio TENET o cualquier servicio que necesite una autenticación y van a aprobar estas credenciales y como les comenté antes por un tema de reutilización de credenciales lamentablemente hay personas que vuelven a usar la misma credencial en diferentes tipos de servicio y esto es una práctica que no se debe llevar a cabo y esto debería estar dentro de las políticas de las organizaciones crear métodos para cada usuario para que pueda identificarse de forma diferente en una aplicación distinta o en cada aplicación de la organización entonces con esto se demuestra que la información sensible está ahí en internet está expuesta solo hay que saber cómo buscarla cómo obtenerla por lo tanto aquí ya viene un tema de pasión de que el investigador le guste ir más allá de que no sea conformista y se quede con lo que haya aprendido en un curso de certificación o un curso de ethical hacking también tiene que investigar tiene que ver la forma de mejorar sus servicios porque esa es la idea estar salir del ordinario para mejorar el entorno en el cual trabajamos y esto va a ser de gran beneficio para nuestras organizaciones porque vamos a impedir de que los cibercriminales o que curiosos jueguen con las credenciales y puedan acceder de forma involuntaria o con fines maliciosos a las organizaciones bueno esto era lo que quería compartir en el día de hoy gracias Andina 8.8 gracias a todos los organizadores por este gran evento he disfrutado de la ponencia de Fernando y espero seguir viendo más conocimientos que se van a difundir de los diferentes ponentes que se vienen muchas gracias Grover gracias gracias Rafael ha sido muy interesante tu ponencia estamos pasando ya a la ronda de preguntas ok perfecto gracias a todos los que nos siguen por su participación activa y recuerden que estamos con el hashtag 8.8 Andina a ver tenemos la primera pregunta que llega a cargo de Norman nos pregunta ¿es posible compartir el nombre de dichos foros? por un tema de como les comenté por un tema de confidencialidad o por la seguridad misma de muchas de las personas que están viendo este evento no puedo dar los nombres pero si puedo decir uno de los foros es RayForums lo googleas y vas a poder encontrarlo y lo que te queda hacer es infiltrarte a ese foro y estar en modo escucha como comenté estar en modo escucha bucear un poco buscar con nombres específicos cualquier tipo de palabra y por ahí obtener los enlaces de las bases de datos que están expuestas pero esto hay que utilizarlo con mucha responsabilidad no se trata de que obtengas la información y te pongas a jugar eso ya va fuera de la ética no está dentro de la ética de un profesional de ciberseguridad sea de la parte ofensiva o defensiva hay que tener mucho criterio esta es información confidencial en la cual uno puede tenerla almacenada pero no puedes explotarla es decir te puede servir para hacer búsquedas relacionadas a tu investigación es decir si estás dando un servicio de pentesting tienes el nombre de la organización X y pasas por tu búsqueda en el nombre de dominio de esa organización X para que afines y muestres unos mejores resultados de tus pruebas y que le dé un valor agregado a lo que tú estás haciendo como trabajo y que el cliente aprecie eso y que el cliente aprecie eso si estás haciendo un servicio correcto porque no se trata solamente de correr tools o como decimos nosotros no se trata de que ciertas empresas solo corren tools automatizadas ni siquiera se aplican pentest o sea no explotan y solamente corren un open base y entregan el informe y como el cliente no sabe pues bueno lo pasean hasta que por fin llega una consultora que si le dice o sabes que estas pruebas que te han hecho antes pues no no son no deberían ser así ese es el punto si definitivamente no es este mucha información sensible que está de repente colocada sin autorización en algunos foros o en sitios donde se tiene acceso y muchas veces es de dominio público y desafortunadamente hay personas malintencionadas llamémoslo cibercriminales que toman ventaja de esa desinformación para provecho propio y dañar este bueno la reputación o bien obtener algún beneficio económico de las instituciones y definitivamente entra a tallar mucho el tema ético ahí de como uno como profesional de seguridad frente a tener esa información a la mano uno no traspasa esa frontera que jamás se debería traspasar definitivamente Rafael bueno Rafael llega la siguiente pregunta a cargo de Carlos Valles pregunta según tu experiencia ¿cuál es la mayor fuente de ingreso de ransomware a la red de la empresa? ¿me puede repetir la pregunta? a ver dice según tu experiencia ¿cuál es la mayor fuente de ingreso de ransomware a la red de la empresa? bueno los que hacemos reptil o los que hacemos ciberseguridad ofensiva sabemos que el ransomware se puede explotar remotamente es decir basta que ve una vulnerabilidad expuesta hacia internet de cualquier tipo de servicio nos sirve para poder acceder hacia ese servicio y elevar privilegios y una vez que uno eleva privilegios existen dentro de un sistema puede ejecutar el ransomware de forma remota primero lo carga lo sube a ese servidor y lo ejecuta ¿no? y mayormente ejecutan ransomware de las cuales sus firmas no están aún reconocidas ¿no? para que eviten el antivirus para que eviten el MDR y otro tipo de soluciones de defensa ¿no? por lo tanto no solamente debemos creer de que oye el ransomware nos ha afectado porque el usuario que no sabe usar este el correo ha descargado cualquier archivo ¿no? eso es lo que comúnmente escuchamos de que es fácil culpar al usuario ¿no? lo primero que hacen es si el usuario es el culpable pero sin embargo a veces y en muchos casos lamentablemente los sistemas no han sido parcheados hay una exposición de filtración de información como les comenté que está disponible y aprovecharon eso los atacantes están dentro y lo único que hacen es fue como decimos no madrearnos ¿no? los madrean piden el rescate pagan el rescate y muchas veces en estos servicios de de ransomware porque ahora son servicios que están a la venta un script kid o un lammer puede comprar ese servicio puede seguir las instrucciones que están en su manual ejecuta el ransomware le pagan el rescate en bitcoins y él tiene la voluntad de restaurar los servicios pero no le han dado el manual para que restaure los servicios o cómo puedes encriptar ese tipo de servicios entonces por lo tanto quedan en el aire ¿no? puedes pagar los 5 bitcoins los 10 bitcoins que te piden pero no hay garantía como comentamos de que puedas restaurar los servicios es por eso que nosotros recomendamos no pagar un rescate ¿no? ¿qué hacemos? retiramos el disco duro colocamos otro disco duro realizamos el backup y ese disco duro lo guardamos ¿no? para un momento determinado porque siempre algún investigador va a lograr desencriptar eso o va a lograr o la policía cibernética va a lograr obtener la información de ese descriptor y lo van a publicar más adelante ¿no? eso es lo que se recomienda guardar eso para que recuperes esa información y puedas levantar nuevamente tus servicios no, y así es definitivamente el hecho de pagar un rescate significa que se está financiando el cibercrimen y no debemos dejar de lado la posibilidad de que más adelante algún investigador o repente los mismos creadores de este tipo de malware o ransomware puedan liberar algunas claves o métodos para poder descifrar la información como se ha dado en varios casos ya anteriormente ¿no? sí, definitivamente es muy importante no caer ante este tipo de extorsiones que se dan en el mundo cibernético bueno la siguiente pregunta viene de interno Rafael acá la pregunta es en tu opinión personal para ser una buena defensa ¿hay que saber atacar? bueno sí eso es importante desde mi punto de vista es decir la defensa no se basa solamente en comprar soluciones llenarse de un montón de soluciones pero que no están afinadas en muchos de los casos ¿no? ¿y en qué apoya el tema de saber atacar de aplicar ciberseguridad ofensiva? en que justamente se van a validar si esos controles esos sistemas de defensa funcionan como dicen que funcionan ¿no? o tal vez necesitan realizar algún afinamiento por lo tanto cuando se bypasea una solución se indica al área de defensa que cómo se hizo ese bypass y qué es lo que necesita ¿no? cuál es la remediación o cuál es el afinamiento que deben aplicar por lo tanto yo sí considero que el área defensiva sepa atacar porque no puedes proteger algo que no ves o que no sabes dónde está ¿no? eso es lo elemental desde mi punto de vista por eso para defender primero hay que atacar ahí conoces qué vulnerabilidades expuestas tienes ahí reconoces qué sistemas de defensa no están trabajando como deberían trabajar y se procede a hacer el afinamiento y también reconoces qué tipo de credenciales como hemos visto no credenciales o qué activos están expuestos hacia internet a las cuales cualquier atacante puede aprovecharse de eso y generar un impacto crítico ¿no? lo que todos temen hoy en día es que te ataquen con razón porque para las operaciones del negocio se pierde dinero y genera genera una gran incertidumbre ¿no? porque a veces ni los backups funcionan es decir tienen los backups pero nadie ha hecho la prueba de que los backups están funcionando y cuando lo quieren levantar muere el tema ¿no? ese es otro punto también no, definitivamente es un caso bastante recurrente ¿no? sobre todo la prueba de backups y algo que bueno en mi experiencia también he tenido por algunos referidos y también algunos contactos que empresas que han sido víctimas de ransomware en una primera vez siempre se da a veces una segunda vez ¿no? pese a que en teoría se toman las medidas de contingencia se elevan los marcos de seguridad ¿no? pero sí o sea ¿tú a qué le atribuyes eso? que nuevamente sean víctimas de ransomware bueno como comenté en la exposición mayormente cuando uno es víctima de ransomware es porque no identificaba el vector de ataque inicial ¿no? y en el caso que he mostrado el vector de ataque inicial se dio por el mismo sistema de defensa ¿no? que nadie tenía mapeado que ya había sido vulnerado que ya estaba que esas credenciales estaban bien expuestas regaladas de forma gratuita ya ni siquiera en venta y cualquiera podía llegar a esas credenciales y poder probar ¿no? y una vez que prueban pues ellos no saben a qué empresa organización están atacando ¿no? lo que hacen es que empiezan a escanear todos los servicios identifican un servidor que les pueda parecer apetecible y ejecutan dentro del servidor ransomware mayormente es en el en el servidor o en el o en un servicio que tiene menos protección y ahí se disemina por toda la red ¿no? es formiable sí definitivamente a veces las correcciones no son tomadas al 100% o en la dimensión adecuada aquí tengo una siguiente pregunta Rafael la pregunta es ¿son muy demandadas las solicitudes de servicios de ciberinteligencia? aquí en el país y en Latinoamérica la verdad no es son pocas las empresas que dan servicios de ciberinteligencia es más algunas empresas dan el servicio de inteligencia de ciberinteligencia como un plus dentro del servicio de ciberseguridad ofensiva es decir cuando das una prueba das un servicio de pentesting o un servicio de tipo petas o puede ser un servicio de tipo reptim donde se consideran este tipo de técnicas para poder mejorar el servicio y no quedar mal como el caso de la consultora que dio el servicio de pentest pero sin embargo se volvió a afectar el razón y nace ese incógnite en la misma empresa de cómo lo han hecho qué ha pasado qué me falta y esa es la idea de esta ponencia de que todos nos enfoquemos un poco más en buscar qué hay más allá o no quedarnos conformes con lo que tenemos ya establecido dentro de las de los procesos de los pasos que se realizan en un hacking ético o en un pentest común correcto Rafael aquí tengo dos preguntas más bueno la primera es este si nos podrías comentar de repente en el caso tengas algún caso notable de ciberataques en industria que nos puedas comentar como dar el nombre de una organización eso no 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 más que todo referido a la técnica a la forma de repente de cómo pueden aplicar que el razón web ataque a ciberindustria cualquier ataque a una ciberindustria por eso mayormente es identificando las vulnerabilidades que puedan ver o en este caso aprovechando información que ya está expuesta y lo que se hace es validar si las credenciales funcionan o no o no funcionan o en todo caso generar diccionarios ya porque ya vas a tener el user el usuario que utiliza esa organización y se genera un diccionario a medida con palabras predecibles que se puedan utilizar mayormente es el nombre de la organización del año y otro símbolo y por ahí pueden acceder a la organización dentro de eso ya el tema de movimiento lateral depende mucho de las defensas que estén aplicadas dentro de la organización es decir no 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 todo es como se ve en un curso de ethical hacking donde si hackeas y te paseas y haces lo que quieres en el mundo real no es así en el mundo real vas a encontrar defensas defensas no muy afinadas y defensas que si hacen su trabajo pero el atacante en este caso ya tratándose de cibermercenarios o de ciberespías son más finos en realizar sus ciberataques esto quiere decir que no hacen ruido cuando acceden son invisibles por decirlo de algún modo para que para que no se levante ninguna alerta una alerta de seguridad y si se levanta una alerta la alerta va a ser de carácter informacional es la alerta que todo el mundo ignora que el SOC dice es informacional para que lo voy a revisar si tienes como mil reportes informacionales durante el día eso lo ignoran pero sin embargo el atacante a ese nivel ataca no te va a hacer un ruido que te levante una alerta alta o crítica dentro de tus sistemas de defensa definitivamente va a ser su mayor esfuerzo para pasar inadvertido y poder permanecer de repente más tiempo sustrayendo información o bien estableciendo su enlace con el centro de comando y control a ver tengo la última pregunta que llega a cargo de Carlos Valles nos pregunta lo siguiente ¿conoces algún caso reciente de ingeniería social como seguridad ofensiva? a ver cómo interpretamos esa consulta de Carlos ¿conoces algún caso reciente de ingeniería social como seguridad ofensiva? ingeniería social bueno en atacas de ingeniería social lo que están utilizando últimamente son servicios válidos de Google servicios válidos del mismo Microsoft en las cuales las firmas como vienen bajo el mismo nombre de Google y de Microsoft pasan todas las defensas ¿no? pasan todas las defensas y inclusive el usuario dice me está llegando un archivo de Google tiene la firma de Google ha sido validado por Google o ha sido validado por el mismo servicio de Microsoft y lo que hacen es le dan clic al enlace y dentro de ellos pues está la trampa ¿no? el malware eso es lo que hoy en día lo más este ¿cómo lo puedo llamar? lo más creativo que haya visto hasta ahora ¿no? en temas de ataques con ingeniería social es decir ya no te envían el ataque común utilizando servicios este de correo fake y cargando este archivos este cualquier tipo de archivo un pdf etcétera ¿no? es decir ahora utilizan servicios propios de Google servicios propios de Microsoft y los envían con con el código malicioso ¿no? como te digo eso pasa toda la defensa porque lo primero que ve el sistema de defensa es firmado por Google firmado por por Microsoft y accede ¿no? a la bandeja de entrada y ahí va y paseo un montón de controles definitivamente cada vez los ataques son más ingeniosos ¿no? y aprovechan bastantes recursos de la nube muchos de ellos autenticados ¿no? sí este creo que a futuro nos espera este desafío muy importante que vamos a tener que enfrentar bueno Rafael te agradezco por tu ponencia ha sido muy interesante has tratado tópicos muy interesantes muy puntuales de bastante que nos hacen reflexionar y de bastante valor ¿no? bueno te doy pase para que te despidas de nuestra audiencia ok gracias bueno en principio quiero agradecer a todas las personas que están asistiendo a estas conferencias como les digo ¿no? las personas que que buscan saciar su hambre ¿no? de conocimientos están aquí ¿no? están en este tipo de conferencias están aprendiendo algo nuevo y van a ver la forma de aplicarlo en su día a día ¿no? la idea es mejorar entregar servicios de calidad porque eso es lo que buscamos todos ¿no? brindar servicios de calidad y ser reconocidos bueno por nuestro cliente de que lo que entregamos es de alto valor ¿no? bueno gracias Andina 8.8 por la oportunidad por este espacio y les deseo los mejores éxitos ¿no? más adelante gracias por todo ok muchas gracias muchas gracias a ver espero las instrucciones de la producción correcto listo entonces es el momento de ir por un café vamos a una breve pausa y los esperamos gracias saludos saludos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.